Ya está disponible en Kioscos de la Zona, Colchagua opina. En esta edición, la alcaldesa de Palmilla, Gloria Paredes, señala Me siento orgullosa de servir y no servirme, haciendo alusión a que no se sirve de la política. Además, el candidato a concejal por Santa Cruz, Marco Cervela, comenta Este consejo ha sido poco productivo y no han aprovechado sus tiempos. La actual concejal, Verónica Araos, señala Mi entrega es total para seguir siendo un aporte a la sociedad. Fernando San Martín Alexov, chef ejecutivo de Restaurante Santa Cruz, nos comenta acerca de la trilogía de carnes a la piedra volcánica y las autoridades y líderes sociales de la zona entregan su saludo de fin de año. Colchagua opina. Entrevistas que importan. Consíguela en Kioscos de la Zona.